¿Cómo estás? Nanananan Espero que genial La 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 Titón y Musa Gracias por ser venido al canal Hola ZSkyline Que os guste el video gente Youtube, like, suscribirse y se agradece poderosamente Voy a poner unas plaquillas Pero bueno no hay nunca Tenéis unas plaquitas ahí en el camión Pero por favor Muchísimas gracias Naidoo por eso Diez unazo Titánico Naidoo Un poco para el pirómano Un... Un arma para el equipo Pirómano en movimiento Bien Lápida ¿Qué coño es eso? Pasa una mierda usted Bien de parcampe Voy Uy casi le doy Coño me ha asustado Esa alerta se buga mucho Se buga muchas alertas Mariquín Con este En este juego se buga muchas alertas No es la alerta en sí Es el juego Porque como me va La CPU un poco aprieta Pues me buga la alerta Ya me encargo yo De mantener la alejada De tal panda De que ella ya se vale Y se sirve Sin ayudita de nadie Bien tira hombre Ahora saludan a Charlie Hola Nita Se han comprado mal A la izquierda creo ¿Dónde? ¿Para chavo este? ¿Y esto es freaky? ¿Qué pio que le hagas a vento? Joder Ni lo he oído tú Cocho por la banda Pues a la izquierda Tira un UAV UAV avanzado UAV avanzado Eso puede ser por la derecha Durante sí Me ha pillado Me cago el tío Guachao Otro UA Pero bueno cuánta hueva van a tirar Esto ha salido el tío O sea que la verdad No tiene todo así Se han dejado matar atrás Charlie Que ahorita quieres saber Si hoy estás menos plof Que ayer Si estoy menos plof Que ayer Ayer estaba cansado Ayer es que pensé Que ayer estuvimos Lo de la rival Y estuve cuatro horas Dormí poco Estuve toda la tarde Aquí sentado Luego corté Y a la hora Volví a abrir directo El rato Estaba cansado Estoy a topeanita No te preocupes Yo estoy a topeanita Por aquí está loteo también No un 4 por detrás Mierda y eso Te lanza pepo Cansado de qué Con ahí la se puede apretar Si funciona aún con tarjetas micro perforadas Puto Pablo Qué titán Yo muy bien Joaquín Daltún Tarjetas micro perforadas Cuatrocientos Y se ríe esa gente Pero es gente Le han notado aquí El coche por la cartera Ya no le voy a llegar A darle Están cazando desde el tren No le he disparado al coche No, no, no Desde los aviones Desde los aviones Disparan Joder, yo no he disparado Porque creí que era ¿Dónde se hubiera sido Un de nana Está Pues voy a coger Que el tren Bala ¡Voy! Tres por naranja No le da ni uno, tío Soy un maxo Tranquilo A ver, digo, no pego Acha que voy Yo no le he pegado más Salto El enemigo ha enviado Un UAV avanzado Estamos expuestos No ha matido No ha levantado Bueno No ¿De dónde? No lo he visto A tu izquierda estaba, creo Vale, en el avión Hay muchos aviones En el avión arriba En el avión rojo Que está dividido en tres partes ¿Me estás esperando? ¿Qué viste? ¡Qué hombre! ¡No! 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 Joder, que titán. Hola, Juanillo Conea. Hola, Michael. Hola, Beto Percursa. Hola, Jaguar Rock, ¿qué tal? A ver, nos está costando y ganar. Tío, como en la leche, no sé qué está pasando. Este streamer responde a partir de 100 vías. Es una pregunta personal, sorry. Es que se me están... De 1,50, tres tongs de KD en las últimas 99 partidas. Perdona, Anita. Espérate. La mitad de las balas que te dio la manutada sobre ti. Ya sabes cómo va esto. ¿Qué tal fue la Rai? Bien, quedamos los penúltimos. Así que guay, no quedamos los últimos, que es lo importante. ¿La tienda, chico? Bueno, Berta, tope. Te leo, Anita. Siempre he salido cuando entro, pero quería saber si he descansado, que ahí está el aplauso. Titán, Anita. Sí, sí, sí. Descansa, descansa. ¿Esto ha sido por una puerta, cámper? Sí. Y me vas a ganar algún cartacho. ¿Para cuándo unos gameplays de Minecraft? Tengo varias series de Minecraft en mi canal de YouTube, búscala. Vete a mi canal de YouTube, le das a buscar, no al buscador general, sino al del canal, y escribe Minecraft. Tiene un montón de series. Y si hay algunos retos hardcore, mapas de historia, hay bastante... Minecraft me gusta un montón, es un jugado. Voy para abajo. Una caja de placa. Hola, me he hecho el raro sargento. Y tengo una de balas para tirar, si la queréis. Eh, que casan al santo, no, al Tyson. Cojo la placa. Toma, ahí para los dos reviviré. Oh, genial. ¿Queréis que tire la de balas? La guardo. Espérate, que va a caer la otra caja, eh. Da de cinco segundos, que va a caer la siguiente... ¡Espérate! Que va a caer la siguiente caja y ahora cogemos balas de Franco también. Eh, ha hecho un disparado. ¿De dónde? No, no sé. Pero hay un helicóptero ahí descendiendo. Y no, ¿es de misión? Eh, ¿de delante? No, de prisión, tú. Por el que es friki. Acá hay un pavo en donde las cajas. Dos. Acá hay un nota en la zona de las cajas, sí. Va a un segundo nota. Ha batido uno. Ha batido otro. Buena. Arturdo arriba, lo está levantando. Muerto. Buenísimo. Vale, voy a por la caja. Vale, pues, prisión y mostón turnos no asomar. Pero la caja... Ok. Voy. Perfecto. Ojo, eh. Es la turbidora que he metido por la banda ese. A mí me gusta el café carito, dulce y calentito. No voy por ya. Hola, Remarín, ¿qué tal, hermoso? Yo muy bien, gracias por preguntar. No, no. A mí está muy pobre, pero quiero el café caro. Vale. A ver, ¿esto dónde va a cerrar? En el downtown. Podemos ir viendo a puerto, a las malas. A van, ¿qué pues? O a los tejaditos aquellos. Fijando el tío. Bien, dinerito para un ataque. Tiene unas plaquitas para el menes. Thank you. Hola, Fasión Juanjo, ¿qué tal? Así es como asalto una casa, no como el personaje pasado que cree que nada más porque llevaba silencio va a matar a todos, ya ves. Sí, pero piensa que el personaje anterior era un prorruser. Yo soy un campero. Los camperos asaltamos diferentes. Fugues, mire, te lo mismo salen los que acabamos de matar, ¿eh? Pues, no lo descartaría, tú. Venían del Gulan. Ah, eso es verdad. Se habrán salido. ¿Alguno a vosotros respetan? No. Pues han salido. Una fuga, ni que fueron a Raiba. Hay gente que se queda a la partida esperando a ver si hay una fuga, ¿eh? No, pero si están en el Gulan todavía. No, pero eso es que vinieron del Gulan. Eso es el ataque. ¿El qué? ¿El ataque? No, es que si matan a alguien no tenemos para revivirnos, ¿sabes? Prefiero compartir el dinero un poco, que ya me han matado dos veces antes. Toma, coger este paquete. Te he encontrado, pasa. Toma un poquito más. Purain. Te he encontrado. Toma, camper, trinca. Así tenemos dos personas para revivir. Entonces, toma, sargento. No, no, si... A mí me han matado dos veces antes. Esto ha subido más que yo. Un helicóptero con tres tipos viniendo. Un helicóptero. Una de placa al primero. Vamos a matido. Segundo se ha ido a tirar al techo y ha caído por detrás. Un crack. Un placa al techo. A matido, falta el otro abajo. Tenía a revivir. El último abajo. Ahí va. Se va, no sube. Está en el vagón atrás. Se va por patas, eh. No sé qué habrá hecho. Se está yendo, sí. Hijo de... Espérate. ¿Para dónde? A ver. Joder, macho, le he fallado los dos tiros. Se ve malísimo. Bueno, pues guachado. Por querer, fue pura el leque. Sargento el típico campero de Luciana, Billy Joe. Sargento Joe. Sargento Billy Joe. Vamos al tejado, hay comida. Ojo. Ahora que he dicho video, Big Joe William, escuchar a Big Joe William, un titán. El del helicóptero de antes, ¿no? Pero no, es ese... A ver. Big Joe William, un titán. Es Balai, hay un trocito de él por todo, La mochila y la caja, Balas, titanísimo. Anitta, el café es de la mismísima Colombia. A ver, el otro no sabemos dónde está, no te ha caído el titán, ¿no? El primero cayó un poco antes. Sí, no, vamos, pero el otro ya está. Vamos a notar, el otro que se ve. Sabemos dónde está, ¿no? Tenía mucha prisa, no hubo tenido dinero. Eso se ha hecho, popó. Se ha hecho. Vamos, gente, vamos, estamos a topi. Nos salió, nos salió por patas que dio miedo, pues llevaba su arma y todo. Bueno, pues este cierre dice que... Psicología, matas al bueno del grupo y el resto... y el no es tuyo, acojonado. Oye, pues en el cierre no hay suena mierda. A ver, debería cerrar para esta orilla. A ver, el cierre es una puta mierda, pero estamos de acuerdo. Estoy feo. Antes tiraron una uva, o sea... A ver, sabemos que en prisión había guachos antes, serían estos del helicóptero, a lo mejor. A las malas podemos coger la altura del puerto. Sí, esperamos. Pero aún por si queréis que... Voy a limpiar el puerto, voy a tirar el dron. ¿Cómo le gusta? Le gusta lo que sea. Por si queréis que limpie el puerto, venga, tíralo, si sabemos que te gusta el dron. Me dejáis jugar con mi juguetito, claro. Yo todavía soy joven. A Camper le gusta... Si tú también quieres un robot que habla. A juegues excepción. Tienes que comprar a mi hijo uno para Navidad, si quieres compartir otro. Camper juega dentro del juego. Por favor. Claro. Pues para mí el café me gusta de todas formas y maneras. Tengo cinco cafeteras diferentes en casa. Pero ¿vendes cafeteras? ¿O traficas con cafeteras? ¿Oso cinco cafeteras? ¿Para qué quieres tonta? Tiene un bar clandestino en casa, oso. Pero bueno, ¿dónde vas sin cafeteras? Ahora encima está enfadado. Le hemos dejado jugar con su juguete y encima así no lo paga. No está contenta con nada. Quería ver a 3 o 4, no ha visto a nadie. Qué vergüenza. Y luego solo das un beat a dos porque el resto necesita para comprar cafetaranaba. Compra y saco un éxito a ver si esta vez la aparece. A ver, el monro titán. Tiene una cafetería clandestina, el oso, tú. Tiene 5.000 euros en cafetera en la cocina y aquí. A ver, pero que es normal. Tendrá que comprar más cafeteras. Yo también endureía un beat si tuviera una colección de cafeteras. Ahora la boldan también me mola. Ojo. Mira, camper. La imaginación al poder. Vamos. Vamos, camper. No sé por qué. He girado y me ha parecido a ver un brillo allí. Ahora me ha pasado lo mismo allí. Creo que empiezo a ver cosas raras. Aquí. Sí que hay unos, ¿eh? Oye, ¿por qué este edificio no cruje? Ah, sí. Acabo de crujar. Acabo de crujar. Estaba asustando, digo. Joder, lo habrán construido, ¿eh? A ver. Oye, pues sí que serían los de atrás. Los de Leroy, ¿por qué no? O ni... Sí, pero bueno, a ver. Se guachan allí delante. Ya a ver, es que no me he escuchado. Qué de poca gente en el 44. Aunque no se mide por las cafeteras que tiene. Ya a ver. Yo tengo dos cafeteras, pero ya cinco avaricias. Oscar, hermoso, ¿cómo estás? Hola, Kensei. Hola, ¿tú eres el que juega con Sandy? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Yo soy Sargento Charly, correcto. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Y gracias por el follow que no te he dicho. Discúlpame, que no... A veces se me pasan las alertas. Te pido disculpas. Bienvenido al canal. Estás en tu casa, Kensei. Sí, yo soy el que suele jugar con Jayce. Lo que pasa es que hoy se me ha dicho que está siendo un cosplay de cavernícola y que la parte de no tan electricidad la está abordando. Gente, esa gente se está convirtiendo en un completo pro-rusa. El ver brillo de las miras y los campeones en todas partes. Estoy evolucionando. Pues a mí los directos me gustan de todas formas y maneras. Tengo cinco streamers diferentes en Twitter. Desde un natural de Senseo por la mañana hasta un americano de Melita por la tarde así suave. Y a mediodía uno de Jack Chatting donde soy VIP y con donaciones de 20 bits comprados por mí también. Brutal, eso sí, siempre natural. Es que Malaga es tontísimo, gente. Puto Malaga, ¿eh? Es que es tontísimo. Por eso tiene un comando de Malaga, ¿eh? Para que os podáis... Que ha dado gusto. Tenemos dinero, por... O bueno. Tenemos dinero, sí. No, caja de bala, o bueno. Yo llevo de placa. Correcto, ahí tenéis enlace de Amazon. Si compréis en Amazon con el enlace en el canal, ayudáis al canal. Si os suscribís con el Prime, venga, es gratis y ayudáis al canal. Si os suscribís pagando, es pagando y ayudáis al canal. Anda, que no hay forma de ayudar. Tenéis los bits, tenéis las donaciones. Si alguien quiere donarme criptomonedas, que me hable por privado y lo apañamos. Luego lo miro. Yo voy a lo loco, tengo una cafetería y cinco tazas diferentes. Dí que sí, Pablo, coño. Así que limpiarme. Pero porque yo no sabía de ese comando tan necesario. ¿No te sabe el comando de barco? No se ha dicho siempre lo de barco y puta. Pues aquí es barco y puto balaga, ¿eh? ¡Avanti, pues! ¡Avanti! ¡Eh! Que no entro tú, que me ha llamado a gordo los juegos. Y cortar a todos los que salgan bien tanto, ¿no? A saludar, Amazon. Estaría bien. ¿Cualquier dos bitcoins donados sirven? Correcto, Vox. Acepto todo tipo de bitcoin. ¿Qué es para el mapa nuevo? ¡Eh! ¡Mal, coño! Lo he oído, pero no lo veo. Ha batido uno. ¿Avacido uno? Hay otro en el techo. En una grúa me ha disparado. Una grúa. ¿Equipo? ¿Qué ha matado este? Eh, otro disparado y no sé dónde, tío. En la grúa, en la grúa. ¿En esta de aquí, primera? No, en la última. Se ha tirado, se ha tirado. ¡Eh, que nos ataca! ¡Eh, que nos ataca! No, estoy tirando yo a Torridora, por ahí. No, no, pero a mí me... No, pero nos han tirado un... Sin placa. Se ha subido arriba. Eh, gente enfrente, ¿eh? ¿Las termitas las ha tirado quién? No, el de... Está aquí en verde, tú. El que estaba en verde. Es que casi le tengo a tiros de aquí, pero no hay tiros. Se ha caído por detrás. ¡Hola! ¡Misi, misi, misi, misi! ¡Hola! ¡A dormir! ¡En la grúa! ¡Ay, hijo de... ¡Ah, qué guacho! ¡Y tiene otro colega por detrás! ¡Tiene otro colega por detrás, tú! Pero, hostia, ¿un equipo entero, tú? ¿Sabes que por cuánto hay un van a bala caer? ¡Hostia! Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Dónde los huevos negros estoy arriba, tío? No se ve que era un equipo entero, si no, no era con el remate. Esco de puta grúa, entre el de abajo que queda, ese eres tú. Si no, no lo más. ¿Ahí la... Buena? Ah, va, tío. ¿Ahí la pista al fondo 1? Sí, por ahí se ha ido el de la derecha al fondo. Afirmativo. Y por la izquierda venía más gente, o sea, que cuidado. No, es que no sabía que había... Es que cuando ha dicho el de la grúa, el de la grúa, y luego he oído asaltado, pensé que había asaltado. Pensé que el que estaba encima del... El que yo he matado, creí que era el de la grúa que había asaltado, pero había otro. ¿Ha marcado? Eh, te marco. Sí, allí me está... Sí. Ah, mismo no hay otra. Oh, va a haber gente ahí, y el tío se que ha matado por ahí. No hay otra. Creía que la había visto, en un reflejo. Sí, se pegan aquí. Ahí va uno corriendo, cuidado. Joder, no me deja marcar, puto juego de mierda. A esa casa se han metido en equipo. Bueno, bueno. Buah. De delante del palacio, eh. Pues está, la canceta ha puesto de la... Voy para abajo. Para el objetivo. Disparan de ahí. Y de ahí. Cuidado. Yo tengo que coger... Yo tengo mi arma aquí. Y hay múltiples cajas, eh. Me había avisos. Me había pillado un full cargado. Uno detrás. Dos siendo. Voy con... Estoy con sargento, ¿eh, Tyson? No, lo ha matado otro. Lo han matado de arriba de la montaña, creo, eh. Hostia, que tengo un arma aquí, carajo. ¿En serio? Cuidado, derecha. Izquierda. Voy contigo. ¿Cuántos quedan ahí? Háblame. Vale, equipo aquí. Izquierda, ¿qué tal, camper? Abatido dos. Derecha ha dado equipo y tenemos loot, tenemos mochilas y todo. Venir. Vale, tenemos aquí un equipo ahora mismo. Sí, está el camper ahí poniendo las dos flechas hasta los ojos. Voy para allá que no tengo nada. No, no, no. Llegando. ¿Dónde está la chupación? No, no, no. Ahora hay que irles muertos y hay más detrás de la caseta. Ya lo es. Y tengo un sniper delante apuntándome. Y tiene amigos ahí en esa casa en naranja. Tienen que salir, que están fuera de zona. No te deshidro. Solo camper, eh. Cuidado, eh. Voy pa' allá. A la que te habías apurado, repliegas de nosotros. Aquí hay que más buenas coberturas. Sí, sí, sí. Voy para arriba aquí contigo. Vale, se pega allí tiene que salir. Los de naranja con otro equipo, sí. A ver, que no quiero que suba. Por aquí. Se ha tumbado el de la... El de polino. Doy todos los tiros difíciles y los fáciles los fallo, tío. Tengo un tiro, macho. Se dispara allí más gente, eh. Dos solitarios. Dos solitarios. Que yo tengo aquí a la izquierda. Y otro que habrá por aquí. Porque por aquí hemos limpiado consensuadamente. Apuntan de derecha, de vuestro lado. Me han apuntado. He oído todos detrás mía, detrás mía. Con la boca, con la boca, con la boca, con la boca. Con la boca, con la boca, con la boca, con la boca. Detrás tuya, sargento. ¿Dónde? Ahí en verde. ¿Verde? ¿Qué coño es verde? Coño. Estaba igual allí. Dale, vi. Dale, vengo, vengo. ¡Bum! ¡Nine! ¡Uhú! Te ha marcado... Es que has dicho en verde y me han marcado el mapa del vanguardia. Claro, he visto verde y ha sido bueno, lo intentaré. Claro, a mí me salía como si estuviera enfrente, es mía. Cuando he visto los metros digo, no, ahí no. Dice en verde y me ha marcado fuera del mapa. Ojo al HDR, eh. Todavía no se me ha olvidado cómo se usa. Buena para los ataos, sargento. Titán, choporro. Recuerda esa conversación, me alegro. Titán. ¿Qué tal el HDR? Es que en mi full cargado tengo un HDR, no tengo el switch. Se me había olvidado cambiarlo. Se me había olvidado cambiar el HDR del full cargado. Eso, a cargarás. Un like y un suscribirse, gente de YouTube. Un corte. Bien. Un saludo.